Este convenio refuerza nuestra apuesta por la sanidad pública, por sus profesionales, en particular por nuestra parte, por el servicio de cardiología del Complejo Hospitalario de Navarra, que asume este reto con garantía, pero lo asume con solvencia y con capacidad. Y este acuerdo también sirve para ratificar la importancia de la colaboración entre los gobiernos, entre ambas administraciones, que sobre todo prestamos servicios a la ciudadanía. Y es un ejemplo de cómo las comunidades vecinas tenemos que seguir afianzando nuestras dinámicas de cooperación en beneficio del conjunto de la ciudadanía. La vecindad es una oportunidad para prestar mejores servicios públicos y el camino a seguir es este. El camino a seguir es colaborar, es acordar y es aunar esfuerzos. Con la Rioja tenemos, desde luego, muchos más ámbitos de trabajo, trabajos en común, además de muchos vínculos personales y relacionales. Y por eso yo quiero agradecer a la presidenta, al gobierno en su conjunto, que sigamos explorando estos espacios de colaboración, mejorando en aquellas áreas en las que ya estamos trabajando, pero sobre todo avanzando. Avanzando en todo lo que suponga que las dos comunidades nos coordinemos bien para atender a nuestra ciudadanía, a los navarros, a las navarras, a los riojanos y riojanas, y especialmente, bueno, pues en los que viven en esas localidades más próximas o esas localidades limítrofes, ¿no? El año pasado, como dato informativo, las asistencias sanitarias en la Rioja a ciudadanos residentes en Navarra ascendieron a 7.985. Pero, además, este nuevo convenio introduce una novedad que nos parece muy, muy importante, y es que pone la colaboración entre nuestros respectivos territorios a la vanguardia nacional de cooperación sanitaria. Gobierno de Navarra.